Buenas tardes con 20 minutos. En 1979, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación decretó el 16 de octubre como el Día Mundial de la Alimentación. Para conocer los detalles de esta celebración y los desafíos también para nuestro país, nos acompaña el presidente del Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile, Samuel Durán. ¿Cómo estás, Samuel? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, Samuel, la primera pregunta. ¿Cómo nos alimentamos nosotros los chilenos? Bueno, del 1 al 7 yo creo que estamos en un 3. No más que eso. Nota roja. Nota roja, absolutamente. Somos un país que somos grandes productores de alimentos, somos grandes productores de alimentos saludables, pero no somos muy saludables. O sea, preferimos la comida chatarra, preferimos las bebidas azucaradas, preferimos los alimentos ultra procesados y dejamos de lado las legumbres, las frutas, las verduras y los pescados. Ahora, respecto a esto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tiene que ver con el estilo de vida que tenemos? Cada vez más acelerado, salimos muy tarde del trabajo, no alcanzamos a cocinar, no alcanzamos a comprar una buena alimentación. Tú has hecho el resumen completo. Efectivamente, tiene que ver con los estilos de vida, tiene que ver con el desarrollo del país que nos llevó a tener estos estilos de vida poco saludables. Tiene que ver con los horarios extensos de trabajo, tiene que ver con mucho tiempo de llegar a la casa. Entonces, no todo el mundo tiene tiempo para llegar a la casa a cocinar. Tiene que ver también con la disponibilidad de los alimentos poco saludables que están disponibles en una máquina, que están disponibles en un casino, que están disponibles en un kiosco. En cambio, los alimentos más saludables cuesta mucho más encontrarlos. Y en muchos casos pasa que los alimentos más saludables son más costosos que los alimentos no tan saludables. Eso es más un mito, ¿verdad? Sí. Es más un mito, pero tiene que ver también que es saludable. Porque ahora hay una moda, ¿cierto?, de estos superalimentos que son supercaros también. Y que nos alejan de lo que es la alimentación saludable. Porque la gente dice, no, ya no es la lechuga, ahora hay que comer cale, que puede costar 10 veces más. Ya no es este cereal, ahora es la quinoa, que puede costar 5 veces más. Entonces la gente cree que comer saludable es comer un superalimento que cuesta, que lo traen de Asia, que lo traen de China, que lo traen de África, que es súper caro porque trae más vitamina. Pero la alimentación saludable es comida casera, es la agricultura que uno puede comprar en la feria, ¿cierto?, que del agricultor cercano. Eso es comida saludable. No es necesario gastar fortuna en comer un berry maravilloso que lo traen de otro país. Samuel, ¿y dónde están los desafíos? Porque hay un exceso de sedentarismo, hay un sobrepeso en los jóvenes mayores de 15 años. Incluso los mismos doctores, cardiólogos, han señalado que ya se están empezando a detectar algunas patologías que antes eran típicos de los 40, 50 años, en jóvenes de 15, 14 años. O en niños también. O sea, un niño a los 3 años ya puede tener colesterol elevado, puede empezar con las arterias tapadas. Entonces, aquí hay muchos desafíos. Por un lado, incrementar la lactancia materna, que es el primer paso para una nutrición adecuada y buena para toda la vida. 6 meses exclusiva, 2 años complementarios junto con nuestras comidas. Tener nutricionistas en las escuelas, hemos luchado por ese tema. En otros países eso existe. En Brasil hay 10.000 nutricionistas en la escuela. En Chile hay, con suerte, 2 o 3 a nivel del país. ¿Qué más? Que hayan políticas públicas orientadas a subvencionar alimentos saludables. ¿Qué pasa con las frutas? Somos un gran productor de fruta en el mundo. Somos unos principales productores de fruta en el mundo. Pero comemos la mitad de las frutas que nosotros necesitamos. La recomendación son 5 porciones de fruta y verdura. Con suerte llegamos al 50% de esas. ¿Qué pasa con la nutrición o la alimentación saludable? No depende del Ministerio de Salud. Es algo interministerial. Depende del Ministerio de Economía, depende del Ministerio de Transporte, depende del Ministerio de Agricultura, depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, no hay que mirar la nutrición como un problema solamente del Ministerio de Salud. Hay otros temas más, por ejemplo, los impuestos. Se está hablando mucho de impuestos al azúcar, impuestos a bebidas azucaradas. Las bebidas azucaradas ya tuvieron un impuesto, pero este impuesto no está marcado con el fin de mejorar políticas para ayudar al tratamiento de la obesidad, por ejemplo. Y hay otros temas más. La población joven no sabe cocinar. Entonces, nosotros les decimos, coma comida tradicional, coma cazuela, coma carbonada, coma poroto. Pero la gente sub-30 no sabe hacer poroto. Claro. ¿Ya? Y respecto, por ejemplo, a los más jóvenes, ¿hacia dónde hay que apuntar? ¿Se come bien en los colegios? Se come pésimo. En los colegios se come pésimo. La ley, lo que ha ayudado, la actual ley, ¿cierto? Lo que ha ayudado a evitar la venta de alimentos poco saludables dentro de los colegios. Pero se genera un mercado negro. El tráfico. El tráfico al interior, ¿cierto? Por la reja, ¿ya? Que ahí no depende el director, ahí depende el alcalde. Claro. Entonces, la ley, lamentablemente, no toma ese aspecto. O sea, ahí depende la voluntad política del alcalde de frenar esta venta de alimentos a través de la reja. Depende la voluntad de los papás de enviar también colaciones saludables a los hijos. Porque los papás pueden matar papas fritas. Y ahí el colegio no puede decir nada. Claro. ¿Ya? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, los escolares se alimentan mal, culpa también de, muchas veces, los padres. Yo creo, en general, padres y abuelos. Y los abuelos a veces son peores que los papás, en general. Ahora, la red, de todas formas, a nivel de Junaeb, los alimentos que entrega la misma Junaeb, ¿hay carencias de hacer o entregar incentivos para que los jóvenes se empiecen a entusiasmar, a comer frutas, verduras, a comer de una forma más saludable? Porque uno, generalmente, entrega recomendaciones de que hay que comer sano, y uno se empieza a olvidar un poco de las comidas tradicionales, que la importancia, básicamente, es comer bien y la comida de casa. O sea, Junaeb ha hecho cosas bien interesantes. Generalmente, uno habla mal de Junaeb, ¿ah? Pero Junaeb ha mejorado la alimentación en los últimos años, ha incorporado mayor cantidad de frutas y verduras que, por supuesto, son insuficientes. O sea, uno, idealmente, esperaría todos los días frutas distintas, ensaladas distintas. Y además de eso, que en Chile se planifica de Arica a Punta Arenas lo mismo, sin pensar en que son regiones completamente distintas, la variabilidad de frutas y de verduras es distinta, por lo tanto, debería respetar también las características regionales de cada lugar. Si bien es cierto, se ha ido mejorando, yo creo que todavía falta más que voluntad. No sé si voluntad política y dinero también, o sea, la voluntad política aquí depende también de dinero, disponible para mejorar la alimentación. Y por otro lado, es importante cómo se presentan los alimentos. No es lo mismo presentar una manzana que presentar una manzana que viene picada, por ejemplo, lista para consumo. Esa manzana que viene entera, lo más probable es que sirva como proyectil para el recreo. Esa manzana que ya viene picada es más fácil consumo, porque además los niños están acostumbrados a todo listo. Sacan las galletas, compran las galletas, las abren y te las comes. No hay que pelar las galletas, no hay que hacer mayor trabajo. Lo mismo tiene que pasar con la alimentación saludable. Se debe presentar lo más fácil posible para el consumo. Ahora, hoy en día, ¿dónde están las mayores consultas? Generalmente, o me da la sensación que deben aumentar en esta época, porque empieza el verano, y ahí la gente se empieza a preocupar un poquito más de la alimentación, de hacer deporte, pero nos olvidamos durante todo el año a comer bien. Es que la gente tiene asociado, por ejemplo, la consulta nutricional con un verano sin polera, pero no lo tiene pensado en que finalmente todo lo que uno haga hoy va en inversión para el futuro, para ser adulto mayor, por ejemplo. ¿Y cómo se hace el cambio de este verano sin polera a cambiar, por ejemplo, por un estilo de vida de comer saludable? Eso tiene que ver un poco con los medios de comunicación, tiene que ver con la forma que presentamos la nutrición. Si pensamos en la nutrición, que solamente son ensaladas, son jugos y algo, y no sé, y está ensalada lechuga, jabón de pavo y quesillo para bajar de peso, y creemos que eso es saludable, y empezamos a mirar que platos tradicionales, que comida tradicional, que disfrutar la comida es parte de la salud, yo creo que podemos hacer el switch. La dieta mediterránea que se vende en España, en Italia, nos lo están vendiendo la dieta mediterránea para bajar de peso. La dieta mediterránea se presenta a la población para tener una mejor salud, para tener un mejor envejecimiento y para tener una mejor calidad de vida. Samuel, muchísimas gracias por poder conversar con nosotros en este Día Mundial de la Nutrición. Qué importante es poder alimentarse bien y no estar pensando solamente en el verano, sino que también en un estilo de vida. Muchas gracias. Gracias, gracias por la invitación.